Nacho y Nacha Nacho y Nacha curaron lealtad Sus secretos se saben guardar Lo que hacen solo ellos lo saben Pues no necesitan bolsas para dar Oye Nacho, dime Nacha Cada rato se tienen que hablar Y tomados de la mano Se dan besos ricos de verdad Oye Nacho, dime Nacha Cada rato no paran de amar Se la pasan siempre juntos Y por eso se quieren casar Ay Nachita Nacho y Nacha Se van a casar Sin medida Andado en que hablar Andan juntos Pa arriba y pa abajo Vámonos, vámonos Mira, mira, mira Agarra, 15 veces Acude rápido, rápido, rápido Un, dos, dos, dos ¡Nacho y Nacho y Nacho y Nacho! Los secretos se saben guardar Lo que hacen solo ellos lo saben Pues no necesitan bolsas para dar Oye Nacho, dime Nacha Cada rato se tienen que hablar Y tomados de la mano Se dan besos ricos de verdad Oye Nacho, dime Nacha Cada rato no paran de amar Se la pasan siempre juntos Y por eso se quieren casar A todos nuestros amigos Que vengan aquí A esta sucursal de Five Guys Que se encuentran en 10271 Sur Eastern Avenue, Henderson Y comenten Que vienen por parte de T-Vegas Van a recibir una promoción Un refresco grande, gratis Aprovechen y gocen De estas fabulosas hamburguesas Cortesía de Five Guys Y sabroso Gracias De esta pub� En primera parte de T-Vegas Cuando se dejan yunta Que suele semblar Nacho y Nacho Curan la reina Sus secretos se saben guardar Lo que hacen solo ellos lo saben Pues no necesitan bolsas para dar Oye Nacho, dime Nacha Cada rato se tienen que hablar Y tomados de la mano Se dan besos ricos de verdad Oye Nacho, dime Nacha Cada rato no paran de amar Se la pasan siempre juntos Y por eso se quieren casar